Toca Busquets, Messi, la marca de Vergara, Messi, Paulinho, Paulinho para la victoria, Paulinho, gol, 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 del Barça, del Barça, del Barça, aparece Paulinho, una iba a tener Juan Pablo, lo dijiste, sí señor, la tuvo Paulinho, y a 7 minutos del final lo gana el Barça, pase de Messi, gol de Paulinho, Barça 2, Getafe 1, el mejor arranque en la historia para el Barça en la liga. Un llegador Paulinho, un especialista, Messi necesita esto, jugadores que le pasen, que le lleguen, Messi tiene el pase de Magic Johnson, ahora falta alguien que se desmarque y le diga, yo te voy a marcar una línea, vos mirame y dámela, y Paulinho entra con una decisión al área, control, se abre un poco, pero tiene el mapa de la jugada allá, se abre para en ese handoff ganarle al marcador, y la cruza de una forma, Paulinho empieza a justificar los 40 millones de dólares que pagaron, era un partido para él, para un llegador, que tomó la decisión de pisar el área y terminar las jugadas, un tipo de mediocampista que solamente Brasil tiene, quizás Uruguay con Andrade,